la situación del VAR, la expulsión de Quintero, de hecho ayer concluimos de que el reglamento prohíbe utilizar elementos electrónicos para reclamar. Por lo tanto, la conclusión general, pese a que yo me opuse, es que estaba bien expulsado Quintero. Sin embargo, el Tribunal de Penas, en el día de ayer, tomó la decisión de no castigarlo. Por lo tanto, todo lo que hablamos ayer vuelve a punto muerto, porque existe lo que se dice una letra que no tiene un resultado práctico en eventuales sanciones cuando se violó la norma. ¿Por qué? Yo tengo mi interpretación, pero quiero escuchar la historia completa primero del experto, Don Nelson Figueroa. Larga historia, y me parece que todo lo de Colo-Colo no va a terminar siquiera el próximo martes, que va a seguir. Ya voy a decir por qué, pero en definitiva es absuelto el técnico Gustavo Quintero por el Tribunal de Disciplina de la NFP, y acá no una voz como pasa en otras ocasiones, que uno pueda tener la respuesta de cuál fue el argumento que utilizaron para evitar la sanción del técnico de Colo-Colo. Yo me quedo un poco más con que quien utilizó el aparato y quien generó el reclamo fue Leandro Estilitiano, que es un poco lo que planteaba ayer y no el técnico del cacique, pero finalmente la resolución del tribunal es no castigar al director técnico del cacique. Sí, va a recomendarlo a todos. Ese es el punto, ¿cierto? Yo, yo, perdóname de meta, pero yo creo que puede haber dos líneas. La primera es la que tú dices, que el tribunal dice, a ver, no, pues si no lo miró Quintero, lo miró Estilitano, por lo tanto, a Quintero no se le puede sancionar. Pero también, ¿con qué piso lo va a castigar el tribunal después de que el instructor y jefe de los árbitros dijera de que el fallo fue mal aplicado y que era penal? Entonces tenía razón en el reclamo Quintero, ¿cómo lo van a sancionar por reclamar algo en lo que tenía razón? Además, jurídicamente hay cosas que son muy difíciles de interpretar. Han existido un montón de casos de que el técnico está en la tribuna y da algún tipo de instrucción, que estaba llamando a la señora, que la radio era para comunicarse para que le traigan unas bebidas del camarín. Hemos encontrado un montón de argumentos al respecto que son casi imposibles de comprobar y ha hecho caso omiso el tribunal de disciplina en varias ocasiones. Y en este caso, finalmente, no hay sanción a Gustavo Quinteros. ¿Qué termina pasando? Además, se cita a Leonardo Gil para la próxima semana, se cita al utilero de Colo Colo, Nelson Pizarro, también, para la próxima semana, quien también aparece en el informe por insultar sin mascarilla al juez del partido, y se cita a Colo Colo como institución para dar explicaciones por todo este tema del candado. Para saber si Leonardo Gil va a ser sancionado, y esto se va a cruzar probablemente con la versión del utilero también, yo creo que va a darse otra situación que ha pasado mucho en el tribunal de disciplina, por eso creo que no va a terminar el próximo martes, porque van a entregar su versión, van a aludir al árbitro, al cuarto árbitro, que hubo provocaciones ahí, y se va a llamar a los árbitros a dar su declaración, y después recién se va a dar una sanción. Esto lo digo por situaciones que me tocó reportear en casos similares, entonces yo creo que esto se va a dilatar inclusive aún más. Tal vez aparece sanción la próxima semana, y todo lo que dije queda en nada, pero respecto a muchas situaciones que han pasado en el fútbol, ese tipo de instancias se dan. Así que puede que esta historia siga siendo aún más larga, pero podría haber sanción para Leonardo Gil y perderse un partido que tiene mucho sentido por lo que es el informe del árbitro. A ver, lo del candado para mí es impresentable, ya lo dijo todo Edson, ahí tiene, algo tiene que pasar, alguien tiene que ser castigado porque me es impresentable. Quiero aportar otro tema también al debate que tiene que ver con los audios del VAR y la decisión de Fernando Béjar. Yo sigo sosteniendo que no debiese ser castigado, que para mí es una jugada que quizá el 70% decimos que fue penal, el 30% dice que no, interpretativa, pero escuchando los audios del VAR más sostengo que no debe ser castigado. Qué terrible debe ser para el árbitro escuchar todos esos gritos que van de lado a lado, cinco, cuatro personas gritando, malos futbolistas. ¿Sabes qué? A mí me parece que lo manejó bien la situación. El tipo en todo momento, él calmaba a la gente del VAR. De hecho, Juan Lara me parece que era el que estaba, que era el único que tenía una voz como tranquila, como que le daba una indicación. Pero el resto gritaba, gritaba, estaban revisando un posible fuera de juego, que eso está bien, porque revisan todo, que después el posible penal. Súmale eso, lo que él está viviendo en la cancha, de los gritos de ambos lados. De hecho, un momento decía como, espéreme, espéreme, espéreme. Y él ponía calma, decía, déjeme controlar lo que está pasando acá. Después cuando va y expulsa a Quintero, le dice justamente por qué lo expulsa. Los elementos electrónicos no son para reclamar, le dice. Clarito, clarito. Me parece súper bien. Insisto, a pesar del error, que es algo de interpretación, que no es un robo, que no es algo aleoso, que es algo interpretativo, que insisto, sigo pensando que es penal, pero hasta ahí llega. Y qué difícil debe ser con tanto grito tomar esa determinación. Al principio no lo invitan. Al principio no lo invitan. Después él va a reanudar y a punto de tocarle silbato para reanudar el juego le dicen, te invito a ver el VAR. Entonces también hay una cuestión ahí del VAR y de la situación, del manejo, del procedimiento que hay que corregir. Y lo otro que quería aportar, que me quedó dando vuelta y que no me gustó, es la declaración de Osorio. A mí no me gusta eso. Para mí, a ver, si tú lo vas a hacer siempre en todos los partidos, dale, te la doy. Pero para mí es mucho más político ese video que otra cosa. Estás exponiendo a tu árbitro en vez de protegerlo, de tomar, que no quiere decir que diga está todo bien, no cometió error, pero la forma no me parece. Me parece más de exposición que de cubrir a tu gente. Sí, muy delicado quizás lo que yo voy a decir, pero Osorio era así. Tenía esa tradición como árbitro. Siempre que había un problema con, qué sé yo, con O, con Pozo, la otra fecha a ese equipo al que había tenido el problema le tocaba con Osorio, porque era un árbitro que era más, era más conciliador, si uno quiere. Claro, era más conciliador. Ahora, Nico, uno de repente cuando no hablan los árbitros dice, oye, pero necesitamos una explicación y no salen a hablar. Y cuando hablan, pucha, ¿para qué le pigo el palo? En realidad yo creo que protocolarmente se ve feo, evidentemente, que el jefe públicamente desacredite a un subordinado. Pero tiene que haber también, creo yo, un tipo de análisis y de comunicación, de alguna manera, donde se evalúe a los árbitros y uno lo pueda conocer. Pero que sea permanente, no que sea porque protocolo está ocupado. Mira, tenemos el audio, escuchemos el audio del VAR, de lo que se puede escuchar, que a veces es más desordenado que nosotros el audio del VAR, así que escuchemos. Parecía cumpleaños mono el asunto con Listeria, pero acá está el audio del VAR. ¿Pasó agua? ¿Te lo busqué en el audio del VAR también? Pero no. Pero ya va a estar. Ya va a estar. Oye, no, pero mira, pero mira. Pero mira, sacaría el López. No, que recuerda que se demoró cinco minutos en estar el VAR, por eso. Sí. Sí, me dice eso. No, eso me dice una cosa. ¿Por qué no se sanciona Quinteros? Vale. Porque no hay sanción, no hay sanción en el VAR. Ahí llegó el audio. Otro ángulo. Otro ángulo. Ahí llegó. Sí, lo decía normal también, Fernando. Vale. Vale, 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 dale. Ahí me parece por la acción de juego, estar con buena visita. Resolviando el salón, hay movimiento adicional. Quiero la ansia. De fuera, juego izquierdo. Vale. Entonces, mantengo mi decisión, ¿vale? Para mí, acción de juego, los dos están en el VAR, hay movimiento adicional, ¿vale? Mantengo mi decisión, ¿ah? La frase del dos mil veintiuno. Perdóname, Kiko. Vimos la parte más tranquila del audio, ¿ah? Sí, eso sí. Porque los primeros cuatro minutos de una ángulo. Cálmate, 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 ¿no? Y más encima hubo un problema con la pila del intercomunicador de Béjar, entiendo, porque al principio no escuchaba, después lo arreglaron, le empezaron a mostrar la imagen cuando él todavía no había llegado al punto, le dice, todavía no estoy, ya llegué al punto, ahora sí. No le mostraron las mejores imágenes. La gente del VAR le tiene que dar tranquilidad al árbitro, Rodri, eso es lo que yo digo. O sea, el tipo, el que está en cancha, el que está con la adrenalina y con los gritos de los técnicos, de los futbolistas, entonces la gente del VAR tiene que... Sí, al revés, claro. Oye, déjame decir una cosa. Ese día estaba Cindy Nahualcoy, ¿cierto? Creo que sí. Como asistente. Creo que sí. Sí, creo que sí. ¿También me pareció un poquito sobregirar el... Yo creo que el único que mantuvo la calma fue Juan Lara, por lo menos por lo que escuché yo. Sí. Te denico. No, mira, aclarar en el tema de Quinteros, que no recibe sanción pese a su expulsión, porque no hay sanción en el Código de Procedimientos y Penalidades, no hay sanción para este tipo de actitudes, no hay sanción, pese a que hay una infracción de la regla 4 de las reglas del fútbol, digamos, del reglamento del fútbol de la IFAB, en este caso no hay sanción para este apartado específico en el Código de Procedimientos de Penalidad. Entonces, esto significa que puede cometer la falta, pero no hay suspensión. Entonces, si hay otro técnico que tiene la misma idea de reclamar, también se puede ir expulsado, pero después no recibe sanción. El tema es que... ¿Eso es una ridiculez? Bueno, es absoluta. O sea, es un problema con el presidente. ¿Qué quiere que le diga? Espéreme, espéreme, es que para mañana en Red Colo vamos a tener ocha ridiculez del reglamento, que ya se las voy a contar. Y lo otro, si sancionan a Colo Colo por esto del candado, las únicas sanciones que se encuentran en el reglamento son sanciones al aforo o a la localidad. O sea, Colo Colo va a tener que jugar sin público en pandemia. Esa va a ser la sanción. Y ya pasó una vez, pasó el año pasado, cuando le cayó el petardo a Nicolás Blandi, suspendieron la localidad de Colo Colo, el aforo de Colo Colo, y ambos partidos se jugaron bajo cuarentena en pandemia, así que en realidad la sanción no tuvo ningún efecto práctico. Así que me parece que ahora va a ser un poquito... ¿Puedo decir con el presidente, Mónico? Porque ellos fijan en el reglamento de cada temporada, también las sanciones, asesorados por abogados, por supuesto, pero es que esto llega a ser ridículo. Ese es el punto. Más allá de que yo asumo de que el reglamento del fútbol plantea esto, pero es súper complejo también determinarlo, porque también está la sensibilidad de lo que dice el Edson. En ningún momento hay una imagen donde se observe que Quintero está mirando el computador. No, pues a él le dicen, y el reglamento no va a ser tan específico de marcar ese detalle. Dos cosas. En Colo Colo anunciaron un sumario administrativo para llegar al responsable de este tema del candado. Vamos a ver si surge efecto o no. Y otro tema, Nico, que tú eres el mateo del reglamento. Estuve revisando en las bases del otro día de que se agregó un tema que no existía, que el técnico que es expulsado en la banca de ese equipo, el día del partido que cumple suspensión, no puede haber ningún elemento tecnológico, que es algo que no existía y que termina pasando para evitar todas estas situaciones, que por lo general, cuando ocurre un hecho, como este del candado, uno se da cuenta que hay cosas que no existen en el reglamento. Le sumo otra pregunta al Nico. Héctor, le sumo otra pregunta al Nico para que responda todo. Es que es un detalle, no menor, porque uno dice, ya, Quintero no lo estaba mirando, lo estaba viendo el ayudante. Pero si yo estoy, digamos, soy Quintero y no miro el computador, pero está mi ayudante al lado mirándolo. Abre el computador, lo ve, porque hay un acercamiento que está viendo la aplicación de Estadio TNT, y el ayudante va y le dice, mira el computador y salen los dos a reclamar. Es muy fino, es como decir, no, yo el técnico no lo vi, pero tengo al ayudante al lado que lo está mirando y que a través de eso, mediante eso, yo salgo a reclamar. Entonces, igual se utiliza el elemento electrónico para salir a reclamar. Es muy fino. Por eso te digo, es como buscarle la quinta pata al gato, pero es así, al final igual lo estaba utilizando. Bueno, de eso se trata la pega de los abogados en todo caso, de buscarle la quinta pata al gato. Totalmente, totalmente. Claro, Colocolo tiene un hilo y tiene como presentar una defensa para Quintero, y seguramente también le quisieron dar un cierre a esto también en el tribunal, no seguir extendiendo esto, pero a ver, para mí lo claro es que si Colocolo ha sancionado, la sanción no va a significar efectivamente en lo práctico nada. Y respecto a lo de Quintero, me parece que todo entrenador que en base a una imagen que vea en la banca, le pida algo del VAR o le exija algo, va a ser efectivo. No va a ser expulsado, porque la regla lo indica. Después, ¿qué se hace con esa expulsión? Probablemente nada. Probablemente nada, pero debería ser expulsado. Y hasta el próximo año, porque no vaya a cambiar las bases, pues ahora. No sé, también han cambiado las bases. El fondo de castigo es la expulsión del partido, nada más. Claro, es el castigo. Es como cuando el profesor te sacaba de la sala. Diga, váyase para afuera. Sí, era eso. Que a ti te ocurría mucho. El criterio es una roja directa. Roja directa, suspensión de un partido. Ahí tenían que aplicar, o sea, el tema es cuántas fechas, eso no está estipulado, me parece. El Nico llegaba con la manzana. Sí, yo me portaba ahí, me portaba. Está concentrado el Rodri. No, no, lo que pasa es que me están preguntando acá, ¿cómo supo el árbitro que Quintero había visto la pantalla, o estaba reclamando la pantalla, porque le advirtió el cuárdito, incluso le apuntó, le dice allá, allá, el apunte y todo, claro. Exactamente, por eso Bejar se enteró un Bejar. Y no hay responsabilidad de Bejar, ahí el cuarto le está diciendo, expulsa. Pero hay castigo para Bejar, porque Bejar por lo menos en la próxima fecha no va a estar, en la fecha de la semana subsiguiente. Oye, una última, ya que Jorge Osorio está tan bueno para salir a hablar de las decisiones del VAR y de los árbitros, ¿no sería bueno un comodín telefónico? Cuando hay dudas y no sé qué, llame a Jorge Osorio, en directo, debe estar viendo el sorteo, debe estar viendo, oye Jorge Osorio, ¿qué opináis? Oye, lo estás cagando, vamos a cosas malas. Para que no haya sorpresas dos días después. Sí, claro. Para que el día de lunes es fácil, con el día de lunes es fácil. Pero esto es motivado porque el Nico fue comodín telefónico en un programa de televisión el otro día, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú quieres ser millonario? ¿Verdad? Ojalá. Todos somos Nicolera. No deténete. Todos somos Nicolera. Oye, nos pilló la hora, muchachos. Son las 7 con 58 ya.